la revista guan la crisis generacional de todo el recambio que se viene ya a raikkonen ayer ganador con ferrari vestido de sauber que será su próximo equipo la gano kimmy no recuerdo un año que se cambie tanto de pilotos y a otros equipos y pilotos nuevos como el año que viene sí porque a partir de la salida de la salida de risiardo del cambio de risiardo que deja red bull y se va reno se desencadenó una cantidad de cambios no tremendo se retira un bicampeón se remontáneamente o no alonso ya se ha venido el año anterior baton y masa ahora se va alonso raikkonen pierde un lugar privilegiado a propósito de kimmy ganó en el día de ayer no cinco años habían pasado la última cinco años parece mentira no y además la vigencia porque también casi tres lustros o poco más de su primer triunfo claro campeones y tige travel te invitan al gran premio de fórmula 1 ya va a llegar consagrado no que hamilton quedó un pasito gran premio de brasil en interlagos por sólo 12 cuotas de 190 dólares informate en campeones arroba tige punto travel o llamando al 0 11 52 72 84 60 simpático que gane kimmy no chicos y le cae bien a todo el mundo porque lo que tiene para mí que me tiene tantos fans en todo el mundo porque él es como es está natural él es así no vende otro personaje que no sea él su auténtico personalidad y eso a la gente le gusta es como salvando las distancias el gurí martínez pasa lo mismo que en argentina es una persona que es como es no demuestra otra cosa y la gente lo ama porque es natural que tiene 39 años más allá de ganar con semejante que crea uno lo ve y parece que tiene 20 y pico 30 cumple el miércoles 39 pero había ganado por primera vez en 2003 por primera vez y 2013 hace cinco años por última vez no si el mismo día que salió campeón impresionante tremenda la diferencia podría dedicar a esto bueno le dejamos a martín la revista llévela no más está muy bueno tiene muy buen material el abrazo a oscar fitipaldi a todo el equipo a ver la sanción a gastón masacanes fue uno el tema fundamental no más allá de la renuncia de antonio abracián como presidente del super tc 2000 la salida de abracián de la dirigencia del super tc 2000 pero la sanción a gastón masacanes que fue rara extraña porque porque a partir de una foto sacada de la televisión de se tomó la determinación de excluirlo de la carrera del domingo anterior en la pampa a ver la sanción a gastón masacanes lo repasamos la imagen brindada por la transmisión televisiva de la carrera de tecento hay donde se vio al chevrolete de gastón masacanes circulando a más vueltas que las permitidas derivó en su exclusión y una suspensión provisoria para él y su motorista el episodio cobró más importancia por tratarse del vicepresidente e hijo del presidente de la ctc y fueron las redes sociales las que oficiaron de detonante que dicen al respecto algunos de sus colegas no se puede hablar por por algo que aparece en televisión hemos visto que en la semana inclusive han aparecido imágenes de auto también con con revoluciones que superan al limitador pero bueno es cierto que muchas veces el sistema engaña muchas veces las cámaras generan interferencia las cámaras de televisión creo que hay que separar el tema en dos las imágenes de televisión claramente es un error del del display que nosotros vemos por la televisión eso está claro porque vi el vídeo pasó con otros autos pasó en la pedrera también y no es algo para confiarse no es cierto es un sistema que está en desarrollo aparte la exclusión si la exclusión llega a ser justamente porque por eso mismo porque tiene el limitador más alto obviamente corresponde a la exclusión y después la caff evaluará qué sanción tiene que tener el motorista y el piloto gastón no sólo el hijo de el presidente de la categoría sino que integra parte de la comisión directiva como también lo integra ortelli como también lo integran otros pilotos creo que eso está mal parece que si somos pilotos somos pilotos tenemos que correr no tenemos que integrar ninguna comisión directiva ese fue siempre en mi pensamiento por eso lo extiendo un poco porque se habla sólo de gastón pero ya es más para mí más amplio el tema si la verdad me sorprendió la noticia más por cómo surgió no de las redes sociales más allá de que después viendo el informe que pasó la caff es como que ya tenían esa información y no deja de ser una falta importante no sabiendo de que no es un error sino una intencionalidad así que veremos cuál es la sanción que surge me hace acordar un poco a lo que fue lo del gurí martínez en su momento muchas veces te te chupan una imagen rebajando y hay mucho auto inclusive yo soy uno de los que para abajo el limitador no funciona cuando decís intencionalidad es que un trabajo para llegar a ello entendés sí sí considero que sí si no llegaba el limitador hasta esas revoluciones hasta el mismo trabajo en la relación de diferencial así que creo que es un conjunto como que todos estaban sabiendo lo que hace daño es que haya irregularidades que no se detectan eso es lo que hace daño porque vos poder mar tu auto de carrera y poder ir a correr con lo que quieras o sea la ctc no está controlando en el taller si vos vas con unos cilindros así de grande entonces vos podés hacer lo que vos quieras si te detectan una irregularidad tenés que castigar y tenés que sancionar lo que siempre está mal que digo es el hecho de que se deje pasar y que en alguna oportunidad de vos no sabe porque sabemos que se han dejado pasar cosas eso es lo que está mal cuando vos educás y vos hacés docencia de que está mal le diste un sablazo por la cabeza por llamarlo de alguna manera esa persona va a aprender y esas cosas se van a minimizar así que que alguien haga algo mal y que lo echen no me preocupa me preocupa cuando pasan cosas que sabemos que han pasado bien categórico rossi también con el hecho de que los pilotos y su participación en la comisión directiva no lo ve como como positivo y también muy categórico jonathan castellano vimos un rendimiento superlativo del auto de gastón masacán en la carrera de la plampa la última fecha y en estos días donde se va a expedir seguramente la café se espera naturalmente cuál es la decisión lo extraño es que se haya tomado a partir de ver una imagen y no después de la verificación técnica donde el auto evidentemente debió haber pasado no y habló la gente de la café no a propósito lo que lo que salieron si se quiere a declarar o a decir que tenían el dato que ya la medición había dado mal el domingo pero no se supo en realidad se sabe y sale el comunicado una vez que se hizo una bola de nieve a través de las redes sociales por tratarse de quién se trata alguien de la comisión directiva vicepresidente el hijo del presidente gastón masacán naturalmente que se espera que se expida de forma contundente no en la caf el día martes miércoles cuando declaren y también está en juego la credibilidad de la categoría por supuesto por lo que estamos expectantes de lo que pase en el transcurso de la semana agustín alguna cosa dijiste no sé si querés agregar alguna cosita más estoy también esperando qué es lo que sucede lo mismo que dije en todos lados para mí es muy cortito el tema si había algo mal que se cheque y si estaba mal que se sancione sea con gastón masacanes con agustín canapino con matías rocio que en el que sea estas cosas a mi criterio hacen bien porque hace que demuestren transparencia y que si hay algunas irregularidades que dejen de haberlas no hay nada mejor para un deporte que el público confía y cree lo que está mirando es la única forma de atraerlo la gente se pregunta en qué correlato hay qué tan perfecto es el sistema ese llevado a la televisión lo que la gente finalmente alcanza a ver el sistema en mi entender por lo que tengo analizado y por lo que sé de cómo funciona porque lo vi instalar en mi taller de recifes lee de la ecu de la centralina que la centralina lee del motor o sea es perfecto lo que esas 10.000 revoluciones que aparecen en algunos autos eso obviamente es un ruido llega al topo de gama que 10.000 por eso marca 10.000 eso obviamente no marca 10.500 10.200 ese 10.000 no es real todo lo demás y por ejemplo después obviamente me río de de cómo somos los argentinos no aparece una imagen de ortelia 9.000 y una amiga 9.100 frenando y rebajando la o sea hay que ser muy tonto para poner eso porque te das cuenta que estás rebajando y si ponés la mía frenando la horquilla también lo voy a pasar porque estoy una vuelta de clasificación y me pasan los rebajes ahí te das cuenta yo ni contesté porque la verdad ahí te das cuenta de lo que es la sociedad argentina de poner sin saber y hablemos sin saber todo y el desconocimiento también en este tema exactamente gente que es un se pone a hablar porque bueno estado de las redes permite que entre en el juego mucha gente que desconoce el limitador sólo funciona en aceleración saliendo de una curva el límite del chorro es 8 9 entonces es imposible que si estás todo ok que en algún momento figure más de 8 mil 899 en algún momento del régimen de vuelta porque 8 9 te lo corta igual eso en la técnica y yo creo que a esta altura sobre todo ustedes los de la copa de oro se los deben medir siempre si pasa que es distinto una cosa que ellos te miden cuando vos llegas a algunos autos y a ellos le queda el informe de todos los autos que lo analizan por lo que escuché analizar unos 12 la copa de oro el martes tranquilo en la casa son cosas diferentes puede haber coincidido entonces ese análisis con el mismo martes que aparecieron las justo a ese auto no le revisaron o no se encontró y resulta que el martes viendo toda la data te das cuenta que estaba mal martín felicitaciones por el resultado muchísimas gracias a los sponsors al martínez sosa sport team a maxi juárez nos entregaron un gran auto gracias las expectativas para el fin de semana o la barrilla no se espera y las mejores a defender la punta del campeonato el objetivo es tratar de como siempre de pelear lo más arriba posible probaron allí así que en el año eso es un algo positivo dan lluvia para el domingo así que seguramente eso hace que si se cumple que las cosas sean bastante azarosas y bueno entre paréntesis agregar lo que dije martín muchas gracias a martínez sosa y todo el equipo es por team también a maxi juárez y la otra tenés buenos aires con los 200 kilómetros no que también es una carrera muy especial sabiendo carrera con invitados en un momento crítico de la definición del campeonato quedan muchas cosas interesantes todavía y hay que enfocarse en cada una de ellas porque viene lo más difícil lo más lindo y lo más difícil del año bueno la definición de los tres campeonatos tenés siete fines de semana tremendos no para intentar la tripli corona felicitaciones por lo que hiciste hasta acá que es muchísimo bueno muchas gracias jorge como siempre a todo el equipo de campeones por sin ningún tipo de compromiso ni nada a valorar todo lo que lo que me toca hacer lo valoro un montón así que muchas gracias por eso y bueno vamos a tratar de tener la mejor definición es posible en las tres categorías campeón argentino de turismo carretera con nosotros ganador del día de ayer gracias a todos buenas noches a oficiaron mesa de campeones volcar concesionario oficial mercedes benz grupo zancor seguros seguro para que no te olvides termas de río hondo de temporada todo el año nacata dirección y suspensión fispa lo nuestro es pura pasión lejos de la vida e Gracias.